Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal LaeraBlog, para los que no me conocen yo soy Naomi Laera y todo te asesino porque sé que este video te va a gustar, así que ahora mismo me encuentro camino hacia la ciudad deportiva, vamos a estar colaborando con un amigo mío especial que se llama Miguel, más conocido como Funi, ella, si no lo sabían, todos lo saben, la ciudad deportiva es una actividad donde ponen música electrónica, espero que les guste el video, ven que llegue al lugar, como siempre esta ambulancia está aquí llegando tarde, pero bueno, es que el transporte está malísimo. Camila, acabamos de llegar. Bueno, ven este grupito, en esta casetita a maíz, a dos, no es una casita, pero bueno, en este techito es donde se compran las entradas, que las entradas cuestan 10 eupes y 10 pesos cubanas, pues no te vale ni a un dólar americano, vale, 100 centavos, todo mal. Bueno, en cinco minutos los presento a Miguelito. Dos mil años más tarde. Saluda a la cámara. Bueno, Bajero, con él puede estar colaborando en unos cuantos videitos, así que quédense pendientes, ya llegamos a la ciudad deportiva. Bueno gente, aquí estamos, aquí en la ciudad deportiva, vamos a enseñarles bien de qué se trata esto. Family, miren la cantidad de personas, todo el mundo viene para acá a festejar, ya que se, a salir de la rutina. Bueno familia, aquí les voy a grabar, aquí tenemos el restaurante, pizzería, los cenitos, uy, perdón. ¿Cómo lo estás pasando? aquí disfrutando, o bueno, empezando a disfrutar porque eso es hasta las 7 ¡Muchas gracias! Podríamos llegar al escenario, la tirada está larga ¡Es heladera! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá a romper la carrera! ¡Suscríbete al canal! Muchas insoportables horas después ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!